El baile también ¡Hey! ¡Verdad, estájak! ¡Verdad, está Tips, está! ¡Verdad, estábamos! ¡Verdad, estábamos! Yo soy el capó ¡Verdad, estábamos! ¡Verdad, estábamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Todas las mañanas, de baja pelada, bajando bateado, soñando en la quebrada. Con todo justicia, se cuentan rumores, soñando trabajar, besando en amores. Dale joño, dale joño, dale joño y la quebrada. Dale joño, dale joño, dale joño y la quebrada. Andorio en la calle, con dos maquinitas, bajando los prados, dejando casitas. Con todo justicia, con la quebrada, siguen su trabajo, donar tu notones. Dale joño, dale joño, dale joño y la quebrada. Dale joño, dale joño, dale joño y la quebrada. 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 Muchas gracias, pueblo de los santos. Siempre nos han recibido muy bien ustedes a nosotros. Y es un orgullo estar acá en este festival de la Grupo Asturo Clórica Mancay. Muchas gracias. Vamos con un chavame. Gracias. 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 Bueno, para despedirnos, siempre me ha tocado estar en varias oportunidades por ahí haciendo folclor con otros amigos. Y lo que decía en lo que estaba ordenando, hay diferentes zonas, ¿cierto? en nuestro Chile y siempre se habla del norte festivo y religioso se habla también de la parte centro guasa y campesina se habla también de Chiloé Rapanul generalmente pero uno se acuerda de muchas partes que también hay hermanos chilenos en la Patagonia y que también se hace un folclor como este ¿cierto? así que va un saludo para los amigos de la Patagonia terminamos por un apoyo de la Patagonia ¡Gracias! 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 Gracias queridos amigos por el trabajo realizado, por esta apuesta que se ve tan maravillosa, tan linda, realmente muy hermosa, estos aplausos cariñosos y el reconocimiento para ustedes. Muchas gracias.